No es la primera cabalgata, bueno, sí la primera por supuesto como vicegobernadora con esta enorme responsabilidad. La verdad que un verdadero honor, una gran fiesta de fe, reforzando también nuestra tradición, nuestra cultura gauchesca y la verdad que viviéndolo como tal, una organización extraordinaria por parte del Ministerio de Seguridad, trabajado conjuntamente con la policía, así que muy felices de estar aquí. ¿Qué se puede llevar de esto? Y la verdad que no solamente venimos a pedir, sino también agradecer. Agradecer profundamente porque necesitamos chaqueños sanos, la salud es fundamental para todo, para un punto de partida, así que agradecer y bueno, por supuesto, a pedir también la unión, la hermandad de los chaqueños, digo yo. Un abrazo profundo a dejar de lado por ahí ciertas heridas y a trabajar juntos, codo a codo por el Chaco que todos nos merecemos y que todos queremos. La verdad que una fiesta impresionante, creo que superó todas las ediciones anteriores, yo he venido en muchas oportunidades, creo que hay más jinete que nunca, muchas familias, bueno el gobernador lo mencionaba, muchos jóvenes, muchos chicos a caballo, la verdad que una fiesta que se vive en paz, gracias a Dios sin ningún accidente, bueno la verdad que una fiesta propia de los chaqueños, tenemos que trabajar mucho para que esto no se pierda, siga creciendo, más allá del gobierno que esté, creo que es una fiesta popular chaqueña y que nos identifica mucho, ¿no? Y así que yo personalmente quiero agradecer el trabajo que hacen ustedes para contar esta fiesta, porque la verdad que necesitamos que otros que no son comprovincianos sepan las hermosas fiestas que tenemos y vengan a vivirlas, porque vamos a trabajar para que siga creciendo, para que la economía siga creciendo, porque la verdad que se nutren mucho de esto, la capacidad hotelera llena, repleta, todos los artesanos, los productores vendiendo sus productos, creo que de eso se trata, ¿no? Ese es el amanito que desde el gobierno nosotros podemos dar, apostar, incentivar, nosotros hemos trabajado mucho en el cuidado de los caballos, la alimentación, el agua, en esa parte ha estado el gobierno con una logística importante, con un equipo veterinario de disposición, la verdad que se hizo un trabajo, creo que destacable de todas las áreas, de los municipios de la zona también, porque todos colaboraron y creo que por eso ahí está el rédito y el mérito del éxito de la fiesta. Aprovechando que habló de lo personal, me tomó el atrevimiento de consultarle, en lo personal, ¿algo para pedir, para agradecer hoy? Sí, 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 siempre, la salud de mi hija, más importante siempre, y la salud de los chaqueños, la verdad que necesitamos a nuestro Chaco sano, necesitamos un Chaco que siga creciendo, que siga siendo pujante, creo que ese es el gran desafío que tenemos los chaqueños en general, nosotros en esta oportunidad que tenemos este lapso de tiempo para gobernar, vamos a trabajar mucho para que, por lo menos darle el empujón que podamos para que este Chaco empiece a crecer. Yo empecé cuando se inició la cabalgata, hice 25 cabalgatas a caballo, y la verdad que empecé cuando mi familia, mi hija Carla, que hoy venía manejando la camioneta, la llevaba a la montura, así que la verdad, poder estar una vez más acá acompañando, es un placer enorme, vengo básicamente a agradecer por la salud, por la familia, por los chaqueños, así que bueno, es un momento también para fortalecer la cuestión espiritual, el hombre no vive solo de la cuestión material, también necesita de la cuestión espiritual, y además tiene que ver también con la familia del campo, de donde yo provengo, yo soy nacido y criado en Sabina, Presidencia Roca, acá cerca, en el departamento general San Martín donde estamos, así que poder hacerlo a caballo como tantos años, realmente una enorme felicidad. ¿En esta ocasión Ángel Rosa no participó? ¿Usted pudo hablar con él? Sí, habló permanentemente, le mandé un saludo anoche, lo invité a que venga a la misa, y me dijo que estaba bastante complicado de salud, le dijimos entonces que se quede tranquilo, lo tenemos presente, por más que no haya venido, él fue uno de los precursores, pero bueno, esta es una cabalgata de los chaqueños, acá hay gente de distintas provincias acompañándonos, vinieron caballos y agrupaciones de distintas provincias del país a acompañarnos, esta es una cuestión de fe, así que feliz por estar una vez más junto a mi familia, y con tantos amigos que hace mucho tiempo nos veían.